La Cámara de Comisión de San Pedro de Macorís ha estado siendo pinino de cara a cambiar el semblante, como dicen la gente, a los enfermos, a la provincia de San Pedro de Macorís. Por ejemplo, en el caso de la entrada de San Pedro de Macorís y los multifamiliares, a través de algunas colaboraciones y grupos asociados, se logró que se pintaran esos edificios, una compañía de ventas de cerámica cedió todas las cerámicas rotas que tenía, porque imagínate, ¿qué va a ser? Y la ubicaron en el cementerio, una compañía que estaba ubicada en la esquina donde había un vertedero, el ayuntamiento lo autorizó y cercaron esa área. Cuando hay intención de la comunidad, se quiere. Ahora vi que este muchacho, el presidente de la Junta de Barrio Blanco, está pidiendo que le cambien, que le lleven la luz en el día y que se la traigan en la noche, porque eso parece la boca del lobo cuando la gente viene entrando a la ciudad, una oscuridad total y la sede puede colaborar con eso también. Entonces, la Cámara de Comercio, el obispo y las instituciones fuertes de San Pedro de Macorís deben empoderarse para diseñar una estrategia y no que el presidente se reúna a voluntad de que Josécito quiera manejar un proyecto particular a beneficio de que algunos políticos estén interesados en manejar algunos proyectos del megapuerto. ¡No! Aquí en San Pedro Macorís la Cámara de Comercio y las instituciones líderes, incluyendo al obispo, deben hacer un plan estratégico, que hay un plan estratégico presidencial. Por eso no funciona, porque eso es político y obedece a una directriz. Hay que hacer un plan comunal y deben unirse todos los partidos políticos, todas las instituciones de la ciudad y trabajar de cara a ese magno proyecto, porque nosotros no sabemos ni dónde vamos ni qué es lo que queremos, solamente que con el puerto prendemos. Pero no sabemos cuál es el destino de la provincia, ni siquiera industrialmente, ni siquiera industrialmente, si no es porque don Miguel Ferry instala esa zona industrial ahí, no estuviera llevando San Quintín, como dicen. Y afortunadamente los emprendedores de Nueva Cuña, que estamos viviendo hoy en día, que son gente que están trabajando para sobrevivir, y están haciendo pequeños negocios, y esos son los que mantienen las ciudades. Por ejemplo, en el caso de San Pedro Macorís, los pequeños negocitos son los que están haciendo reciclaje, porque la mayoría de las personas adineradas, los que están haciendo fortuna per set, y no están moviendo el circulante, no crean empleo. Y si usted hace una fortuna y no crea empleo, usted no va para ningún lado. La ciudad no puede desarrollarse así. La ciudad se desarrolla con industrias y con prosperidad. Y eso es a través de un plan estratégico que tiene que enseñar el presidente de la Cámara de Comercio, y vamos a unir al obispo y a las instituciones de la provincia para ese proyecto. Así que ya lo saben. Mira, la Cámara de Comercio... Calentando la mañana, con Carlos Pérez Guante. Calentando la mañana, con Carlos Pérez Guante.